Desde nuestros inicios hemos aprendido a través de experiencias, por ejemplo, qué cazar para comer y qué no. Nuestro cerebro creó un mecanismo que nos premia por experiencias positivas. Se trata del sistema de recompensa. Todo el circuito de recompensa ha sido fundamental en la evolución de los mamíferos porque nos ayuda a aprender del ambiente. Las cosas que activan del ambiente, el circuito de recompensa, son las que a nosotros nos gustan. Y a nosotros nos gusta porque evolutivamente están diseñados que son vitales para nuestra existencia. Por ejemplo, alimentos, alimentos ricos en ciertas sustancias como la sal, la grasa, el chocolate, nos gusta harto. Entonces todas esas cosas que nos sirven para sobrevivir en el ambiente, este circuito está cableado de cierta forma que no hace ser sensible a eso. Nos sirve para aprender del ambiente. Pero hemos evolucionado. Nuestro sistema de vida se ha complejizado. Ahora hay abundancia. Para la mayoría, las necesidades básicas están cubiertas. Es acá cuando aparece el sobreestímulo. Nuestro cerebro no cambia tan rápido. Entonces nuestro cerebro sigue siendo el cerebro de los homínios que éramos cazadores en recolectores. Entonces tener mucha disponibilidad de alimento y tener poca actividad física es algo que nuestro cerebro no está acostumbrado. Por eso se ocurren estos desequilibrios de obesidad, de problemas que tienen que ver con la salud, la diabetes. Y probablemente se ha estudiado mucho, tiene mucho que ver también con enfermedades, neurología y psiquiatría. Es común encontrarse pensando, me esforcé, lo merezco. ¿Y tú? ¿Cómo te premias a ti mismo? Cuando he tenido un día agotador, lo que hago casi siempre en verdad es como llegar a la casa, pedirme mi comida favorita que es el sushi, ver una serie y regalonear con mi gatito. Haber algún tipo de recompensa que puedo darme normalmente después de alguna sesión de estudio sería revisar el feedback del Instagram. Tengo varias categorías de compensaciones. Cuando salgo de la oficina, una rica ducha, una tiene ahí con estas sales y refrescarme y todo eso, sobre todo en este tiempo de calor. O comer algo rico. A veces este sistema entre esfuerzo y recompensa puede pasarnos la cuenta, volviéndonos adictos al placer inmediato. El tema de recompensa históricamente están hechos para ser brevemente activados. Lo que busca es activarse ya. Pon ese sistema en un contexto en donde puede ilimitadamente acceder a lo que gatilla la recompensa. Y tenemos un fenómeno como la procrastinación, que es recompensa ahora ya, incluso haciendo daño a la conducta a largo plazo. Entonces tenemos conductas que uno dice, bueno, tengo una prueba que se viene, no voy a estudiar, voy a ver tele, o voy a comer, o voy a salir, sabiendo que eso me va a causar un daño más adelante. Por eso, para volver a un equilibrio es necesario practicar la disciplina. Ya metas que sean breves, cortas, alcanzables, que estén acá a la mano. Y luego, una vez que uno tiene efectivamente esa meta, dividir, entender más o menos las conductas que yo podría tener para poder llegar a alcanzar esa nueva meta. Los videojuegos lo lograron muy bien, en donde te van recompensando inmediatamente. Tú vas avanzando con tu personaje y vas obteniendo moneditas, lo que sea, te van recompensando. Esa técnica uno la puede ocupar para su propio beneficio. Entonces hay algunas cosas que son sencillas. Hay una técnica que se llama el de los clips o el de las canicas, las bolitas, lo que sea. Son dos jarritos, entonces tienes uno lleno de clips, bolitas, piedras, lo que quieras. Y cada vez que logras avanzar un poquito, transfieres una desde el jarrito que está lleno al jarrito que está vacío. Y eso es muy importante para poder salirte de esta inercia de la recompensa inmediata. Poder hacer que este otro camino, que es más duro, más fuerte, que te recompenses. Lo importante es poder romper este circuito de recompensa inmediata, ya sea con pequeños pasos o pidiendo ayuda.